Vamos con entrevista. Entrevista a esta hora en Radio Unlar 91.1 Bueno, nos vamos al teléfono porque estamos en contacto con la periodista Ana María Vega, ella es de Radio LV8 Nacional de Libertad Mendoza. Vamos a hablar acerca de las elecciones que se desarrollaron, el radical en este caso venció por más de 10 puntos a Omar de Marchi, estamos hablando de Cornejo, ¿sí? Disidente del PRO. El peronismo, bueno, tuvo su peor resultado en esa provincia desde el regreso de la democracia. Nosotros queremos conocer un poquito más cómo se llevaron adelante los comicios. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Ana, Yelén, Andrés y todo el equipo de Feedback? La saludan. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buen día. Buen día. Bueno, muchas gracias por estos minutos con nuestro medio. Bienvenida a Radio Unlar. Mari, bueno, queríamos hablar un ratito con vos para que nos comentes acerca de las elecciones, ¿no? Los resultados y también la participación de la gente. Bueno, sí, en cuanto a la participación de la gente podríamos decir que esa fue una información relevante porque el porcentaje de votantes de todo el padrón alcanzó el 71%, es la cifra más pequeña que ha tenido las elecciones en nuestra provincia, ¿no? Es un dato interesante para tener en cuenta, a lo cual se suman los votos en blanco, que fueron aproximadamente un poco más del 4%, y los votos nulos, que fueron un poco más del 3%, con lo cual tenemos un porcentaje importante de personas que no votó. Más allá de eso, y de las personas que sí fueron a votar, estamos hablando alrededor de un millón de personas, eligieron a Alfredo Cornejo de Cambia Mendoza con el 39,50% de los votos como el nuevo gobernador. Lo cual estaba bastante lejos, según lo que decían las encuestas, otra vez fallaron las encuestas, que mostraban un empate técnico, podríamos decir, algunas incluso mostraban que Alfredo Cornejo estaba por debajo de Omar de Marchi, quien resulta en segundo lugar con 10% menos, ¿no? De lo que acabo de decir, un 29,67%. En tercer lugar, y como vos les decía, es la peor elección del justicialismo en nuestra provincia, Omar Parisi con el 14,73%. Después, en cuarto lugar, Mario Vadillo, del Partido Verde, que ha mostrado realmente, al sumar muchísimos puntos, quitándole a varios partidos, podríamos decir, porque los que vimos que han bajado mucho también es la izquierda, entonces el Partido Verde obtuvo 11,86%, y la izquierda, que supo tener alguna vez en nuestra provincia un 12%, ahora con el 4,23% de los votos. Eso muestra varios datos interesantes para tener en cuenta. Como vos decías, Omar de Marchi, disidente del PRO, que aquí tiene alianza con el radicalismo, cambia a Mendoza, podríamos decir que hay un PRO original y uno que no lo es. De Marchi constituyó un nuevo partido que se denomina la Unión Mendocina, y tomó referentes de distintos partidos que se fueron con él, por ejemplo, de partidos justicialistas, ¿no? Y gente que pertenecía al PRO y que tenía como referentes a nivel nacional a Patricia Bullrich o a Gracio Rodríguez Larreta, y ya no tienen más su referente. No sabemos quién, porque tienen como una simpatía por mi ley, porque está, por ejemplo, el Partido Demócrata integrando la Unión Mendocina, que se muestran como libertarios, ¿no? Pero ahí va a ser medio raro, ya vamos a ver qué es lo que va a pasar después en las elecciones nacionales, quién le pone tras cabello al gato, porque, por ejemplo, de Marchi fue a la sede del Partido Demócrata que celebró el triunfo del PRO, con su candidata a diputada nacional. Pero cuando se le preguntaba por su adhesión a mi ley, bueno, mutis por el foro, no hablaba de eso, ¿no? Así que, bueno, eso vamos a ver. Lo que sí queda claro es que Cambio Mendoza está alineado a Conjuntos por el Cambio, y por eso ayer tuvo un protagonismo fundamental Patricia Bullrich, que vino a celebrar junto a su candidato a vicepresidente, el mendocino Luis Petri, y, por supuesto, allí en el escenario con Alfredo Cornejo, actual diputado nacional, por Juntos por el Cambio, y gobernador electo. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Andrés te saluda. Hola, Andrés, un gusto. Encantado de saludarte. Yo creo que era importante la elección justamente en Mendoza, porque, bueno, además de que tiene la importancia de ser unas provincias con un alto padrón a nivel nacional, pero también, bueno, está dentro de la discusión presidencial un candidato que tiene que ver con la provincia, como Luis Petri, como estabas nombrando vos. Quiero llevar un poquito el análisis a lo que pasa, porque hace dos meses, perdón, un mes, un poquito más de un mes, ganaba Javier Milley en la provincia de Mendoza, y esto hacía pensar a ver qué es lo que va a pasar ahora en las elecciones provinciales, si es que los candidatos de Libertad Avanza toman fuerza justamente de la mano de este triunfo que ya tuvo Milley. Distinto a lo que pasó en La Rioja, donde el oficialismo ganó cómodamente y después perdió con Milley. Bueno, pero no se rediscute esa idea, simplemente los cargos nacionales. Mendoza vota claramente de una forma para la elección nacional y un mes después de una forma completamente distinta en las elecciones provinciales. ¿Qué se dice al respecto de esto? Y hay varios aspectos para analizar. Lo primero es que aquí en Mendoza hay personas que depende de dónde vivían, van a votar seis y hasta siete veces. ¿Por qué te digo? Porque hay siete departamentos, seis de ellos peronistas y uno que no es peronista, que tuvieron elecciones anticipadas para intendentes. Entonces allí la gente votó de una manera. Por ejemplo, los seis departamentos de gobiernos peronistas ganó el peronismo. Después, en esos mismos departamentos, en la mayoría, para gobernador, ganó el radicalismo. O de marchi. Entonces puedo decir, ajá, bueno, la gente puede dividir su candidato o candidata entre lo municipal, lo provincial, y también a nivel presidencial a lo milen, en las PASO. Entonces no sabemos qué puede llegar a pasar, a ocurrir en las elecciones presidenciales. Pero este desdoblamiento extremo que tiene Mendoza, porque las provincias, todas, la mayoría ha desdoblado sus elecciones, pero los cargos municipales, departamentales, se sumaban a los cargos provinciales. Mendoza ha desprendido, ¿no? Tenía las elecciones municipales por un lado, las provinciales por otro, las nacionales por otro. Y esto ha facilitado de que en vez de que haya un corte de boleta, directamente tenga una elección para cada uno de los cargos, algo más puntual. No sé cómo habrá sido anteriormente, Mendoza, te lo pregunto por tu experiencia. Cuando las elecciones no se desdoblan, ¿acostumbra mucho a votar también cortado, a votar a distintas fuerzas en cada uno de los cargos el votante mendocino? No, por eso es que las dirigentes decidieron ese desdoblamiento. Y por qué, por ejemplo, esto que te digo, de los partidos, de los departamentos peronistas, reconoce la gran crisis que tiene el peronismo en nuestra provincia, que ha quedado demostrado con esto que decíamos, de el apoyo más bajo que ha tenido la ciudadanía mendocina, que ni siquiera los mismos peronistas apoyaron a su candidato, en un altísimo porcentaje. Hay gran parte del peronismo que se fue con Demarchi. De hecho, intendentes como Roberto Riggi, de la Valle, directamente sigue siendo intendente, pero se fue para el peronismo. Y Sotoboche, en muchos departamentos del peronismo, si gana Demarchi, o tiene un alto porcentaje Demarchi, o gana Cornejo, claramente no están votando al partido. O sea, no hay votos cautivos. Eso queda clarísimo en estas elecciones. Y te sumo una complejidad más. Las elecciones municipales y provinciales son con boleta única papel. Lo cual, en las PASO, demostró graves falencias en cuanto a la comprensión de la gente de cómo se vota con esta boleta papel. Y si bien mejoraron algunas condiciones en cuanto a cómo estaba hecha la boleta, sigue quedando claro que mucha gente no entiende por qué. Porque si yo te digo que para gobernador el voto anulo es del 3%, un poco más del 3%, casi el 4%, entre el voto blanco y el voto anulo, para legisladores provinciales subió al 20%. Con lo cual, ¿dónde hay que hacer la marquita para decidir tu elección? No está muy claro, porque quizás la gente está marcando al gobernador y no marca nada más. Y entonces ese es voto en blanco para las otras categorías. Sí, sí, sí. Es bastante particular. Muy complejo. Muy complejo de entender. Bien. ¿Nos decías, Ana, que ahora en las elecciones hubo un 70% del padrón que fue a votar? 71%. 71%, a comparación de las PASO, que fue menor. Sí, pero bueno, las PASO siempre. Siempre pasa, sí, sí, sí. Pero comparado con elecciones generales, las últimas elecciones generales provinciales fueron del 75%. Claramente, cada vez la gente quiere ir menos a votar y como la sanción realmente no se termina cumpliendo, porque si es una multa, es sumamente baja, 100 pesos es aquí, y además a eso sumale que después no te piden el troquel para hacer trámites. De hecho, por ejemplo, dicen que te lo piden para hacer concursos para la Dirección General de Escuela. Yo hace poco concursé, porque soy docente también, y nunca me pidieron. Claro, nunca te lo solicitaron. Me pidieron muchos requisitos y jamás me pidieron el troquel para poder presentarme o no, seguir en carrera. O sea que también podemos decir que, podemos sospechar de que hay un interés, de que la gente no vaya a votar. Que la gente en general, menos comprometida políticamente, que no es militante, vaya a votar, no interesa, interesa tener los votos de quienes, bueno, podemos saber a quienes van a apoyar. Claro, claro, claro. Y Ana, comentanos, bueno, por una parte, cómo está compuesta la fórmula, ¿no?, de Alfredo Cornejo, quien, bueno, se impuso en las urnas. Y por otro lado, comentanos un poquito más acerca del acto, ¿no?, y la presencia de Bullrich, en este caso en Mendoza. Bien, la fórmula está constituida por Alfredo Cornejo y Ebe Casado. Ebe Casado es una médica que se hizo bastante famosa en nuestra provincia, ella es integrante del PRO, y se hizo bastante famosa en nuestra provincia por sus expresiones. Es más, con decirte que ayer le agradezco a la familia y a sus tuiteros. Ah, mira, 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 mira. Claro, queda claro que su presencia en redes sociales es importante, pero, a ver, ¿en qué sentido? Y en opiniones negacionistas, ¿no?, o reivindicatorias de la dictadura militar, en opiniones muy contrarias a cómo fue el manejo de la pandemia a nivel de nuestro país, cuando, bueno, claramente la gente no salía a las calles, ella, por ejemplo, avalaba las fiestas clandestinas de adolescentes, y de hecho, en un debate que se hizo en una importante escuela secundaria acá en nuestra provincia, quería hacer valer ante las y los adolescentes esa defensa que había hecho ella de que hubiera fiestas clandestinas cuando estábamos todos en el distanciamiento y en el aislamiento. ¿Y cuál era el argumento de ella, del por qué sí las fiestas clandestinas? La libertad, porque, bueno, para ella... Que cada uno haga lo que quiera, claro. Exactamente, que cada uno haga lo que quiera, porque COVID no era tan importante como se decía, ¿no? Es más, cuando habla de los 30.000, las expresiones que tiene es de los 30.000 que valen para ella son los 30.000 fallecidos por COVID en nuestro país y no los 30.000 desaparecidos y asesinados por la dictadura. Esa es la expresión que ella hace valer. Bueno, recordemos que Alfredo Cornejo, que es el primer gobernador que va a tener su segundo mandato, aquí no tenemos reelección, pero ya tuvo una vicegobernadora, pero era una figura absolutamente distinta a la de E.B. Casado. En su momento era Laura Montero, una empresaria que llegó a la política de la mano de Julio Cobos y con Alfredo Cornejo fue su vicegobernadora, pero la gestión que tuvo en la legislatura provincial fue muy buena. De hecho, era una mujer que se venía a aprender, por ejemplo, en materia de perspectiva de género, hizo cambios muy importantes en la legislatura, encaró la construcción de un nuevo edificio, cambió un anexo, hizo foros provinciales para el debate de la reforma constitucional. Ahora, eso opacaba en cierta medida la figura de Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo se encargó, no, se encargó de que Laura Montero prácticamente desapareciera de la escena política, fue muy duro llegar al final de la gestión junto a Alfredo Cornejo. Quizás ahora en realidad lo que le preocupa, lo que ha buscado Cornejo en la alianza con el PRO es precisamente quizás una mujer que no llegue a tener ese protagonismo o al menos que no defienda ideas que le puedan complicar a, por ejemplo, un gobernador que tuvo muchos funcionarios denunciados por violencia de género. Así que, bueno, eso básicamente sería la figura... De Ebe Casado. De Ebe Casado. Y cuál fue, Ana, y cuál fue la promesa, ¿no?, para ponerse a disposición de nuevo en las urnas de tanto de Alfredo Cornejo como de Ebe Casado para la sociedad, para la comunidad de Mendoza, digamos. ¿Cuál fue la promesa o el cambio que plantearon para que los vuelvan a elegir? Yo creo que cala más en Mendoza el discurso anti-kisnerismo de Cornejo y de toda su gente que lo que sean las propuestas, porque propuestas no hubo. Es más, hubo mucha gente que estaba en contra, o sea, que decía que gane de Marchi para que no siga Cornejo. Pero claramente en las urnas las opiniones son otras, ¿no?, porque Cornejo terminó ganando. Yo creo que eso, esa es, puedo decirte, la interpretación que yo hago, me hago cargo de eso, porque cala muy hondo el discurso de todas las funcionarias y funcionarios del cornejismo en relación que obviamente continuó Rodolfo Suárez, ¿no?, y todas las diputadas y diputados, senadoras y senadores nacionales, cada vez que hablan, todos los funcionarios, por más mínima, por más mínima que sea el lugar que ocupe, siempre van a aludir al gobierno nacional, a ampliar más la grieta, o sea, son funcionarios, es un gobierno que apuesta todo el tiempo a ampliar la grieta y que es contra el gobierno nacional actual. No fue así, y obviamente, Cristina, para atrás, no fue así durante el macrismo que la provincia fue muy, muy dañada, con decisiones, bueno, como muchas provincias que tomó Mauricio Macri, pero ahí el gobierno nacional no existía, porque claramente era una alianza, ¿no? Claro, claro, no había crítica. Exactamente, acá se da esto, históricamente yo creo que ha sido eso más, porque fíjate que no ha habido propuestas, básicamente, por ejemplo, gracias a la atracción del PJ y de Unión Mendocina, se pusieron en debate temas que el gobierno de Rodolfo Suárez no trató, como las viviendas o el ítem aula tan nefasto que hace tanto daño a la salud de las y los docentes, porque se le descuenta parte importante de su sueldo y no es presentismo, sino que es un doble descuento, y desde el PJ y desde la Unión Mendocina propusieron derogarlo, y allí recién Corlejo dijo, vamos a evaluarlo, porque es una ley que él impuso cuando era gobernador. Y en los últimos días se abrió, después de cuatro años de no hacer nada, se abrió un registro para obtener a lo mejor la posibilidad de una vivienda donde dos mil viviendas supuestamente se van a entregar y se anotaron 60.000 personas, ¿no? Pero ahora, en estas dos últimas semanas, donde el gobierno quería poder rescatar algunos huertos, entonces, bueno, evidentemente con eso bastó para que las mendocinas y los mendocinos que lo votaron sigan sosteniendo su gobierno. Claro, o sea, más que propuestas y soluciones para la gente, lo que pasa en Mendoza fueron a pegarle un espacio político a nivel nacional y con eso se mantienen. Así se mantienen, porque claramente la gran mayoría de Mendoza, de la población mendocina, es anti-peronismo, anti-quimperista, fundamentalmente. Y hasta el mismo peronismo mendocino, en una gran parte, es anti-quimperista. Bien, bien. Bueno, por un lado eso, y para cerrar, contanos brevemente la participación y el acompañamiento de Patricia Bullrich. Bueno, ella realmente tomó el escenario de estos resultados para presentar y representar con monólogo absoluto su plataforma de campaña. Vino a felicitar a Alfredo Cornejo, pero estuvo aproximadamente entre 15 y 20 minutos en el escenario, si no sacó un mal cálculo, hablando de sus propuestas. Creo que encontró el lugar óptimo, la provincia ideal y todas las cámaras, al menos acá en Mendoza, para ratificar cuál es la propuesta que tiene, porque habló de todos los temas y también siempre el caballito de batalla contra el gobierno nacional. Bien, bien. Bueno, sí, estábamos viendo y compartiendo imágenes acá en nuestro multimedia del acompañamiento de Patricia Bullrich en la jornada de ayer. Ana, la verdad que un placer hablar con vos. Gracias por estos minutos con nuestro medio y estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Que les vayan muy bien. Que tengas un lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.